Y las repercusiones de la polémica de Cristian Cueva siguen a la hora del día Como se recuerda, el lunes pasado, Aladino no fue a entrenar con el resto de sus compañeros concentrados para el duelo clave frente al Sporting Stal Pues bien, todo se aceptó cuando el periodista deportivo, Ken Pacheco, en RBP soltó la bomba que el chocolatero no se presentó a entrenar pero que el club no estaba enterado de los motivos y no hubo coordinación previa Es así que luego de esto, infinidad de videos y fotos donde se le ve al díscolo volante de la selección nacional en fiestas de la noche trujillana por lo que todo apunta a que Cueviña se habría pasado de copas hasta el domingo por lo que habría perdido el vuelo o pero aún no habría estado ecuánime para tomar el mismo En cualquier caso, no se presentó a trabajar en la semana más importante de la institución ya que se enfrentan a un rival directo por la consecución del torneo clausura el Sporting Stal en el estadio Matute Tanto fue el roche mediático que el club victoriano no tuvo más que oficializar lo que ya todos sabíamos que harían las investigaciones del caso para tomar medidas correctivas necesarias Es así que en las primeras horas de este martes Cristian Cueva se pronunció en sus redes sociales donde pidió un perdón que más parecieran excusas a su comportamiento Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba en mi llegada y que en las últimas horas hice más agudo Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Línea que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional La disculpas a mis compañeros como ando técnico, mi club y a salen privado Sé que las faltas traen consecuencias, les separé la que se me ponga Espero tener la posibilidad de reivindicarme Pido la disculpa en especial a mi familia que durante las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la deje interactiva Pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso contra lo que se cree que se juzga, es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos mal Buscaré ayuda para soportar más y elegimos Es así que el volante nacional fue a los entrenamientos de este martes en Lurín donde se pudo conocer que el chocolatero habría conversado con sus compañeros Y según nuestra cuenta anónima, el gato, esto le habrían dicho Hoy llegó Cueva al Ester Grande Ventín y los jugadores se reunieron con él En el camerino, hablaron Hernán Barcos, el capillo Semir Bayón y la cotorra Pablo Míguez Le dijeron las cosas a Cueva sin anestesia El chono se disculpó Los jugadores le dijeron que las disculpas no bastaban que él tenía que demostrarlo en la cancha y que el que está decepcionado era Guillermo Salas El chicho le bajó el dedo Está como la pich*** Pero que de él no depende Es ahora todo entre Cueva y la dirigencia Luego de escuchado todo esto Cueviña, ya sin moral y casi como el chavo se fue por donde vino con la cola entre las patas Los detalles los trae la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez El jugador vino hoy, vino hoy temprano a Ventín a cerca de las 8 y media de la mañana fue uno de los primeros en llegar a Ester Grande de Ventín tuvo una charla con Guillermo Salas tuvo una charla con el comando técnico de Alianza Lima es más, después hubo una reunión con el resto de los compañeros con el resto de los compañeros tengo entendido que Cristian Cuevas se disculpó habló con Guillermo Salas pidió disculpas, le pidió disculpas a los compañeros pero no entrenó con el resto de los compañeros es más, salió cerca de las 11 y 20 de la mañana en su camioneta pero el plantel continuó con los entrenamientos de hecho el entrenamiento empezó tarde porque hubo una charla bastante extensa por parte de todo el plantel y de Guillermo Salas para con los jugadores de hecho el entrenamiento ha empezado tarde va a terminar claramente también un poco más tarde de lo habitual la información que tengo también además es que parte de la administración de Alianza busca resolver el vínculo que se tiene con Cristian Cuevas hay una parte, una gran mayoría de la administración de Alianza que ya no quiere seguir contando con Cristian Cuevas aquí en Alianza Lima es más, de hecho antes de lo que sucedió ayer la idea era que continúe Cristian porque recordemos que el préstamo de Cristian con Alianza es hasta fines de agosto la idea de Alianza es más, lo que quería también Guillermo Salas era que Cristian continúe en el plantel se le iba a renovar se le iba a renovar pero con lo que sucedió ayer que lo consideran y lo consideramos todos creo que es una falta de respeto hacia su trabajo ya no va más y lo que buscan es justamente cortar ese vínculo hay una parte muy fuerte de la administración de Alianza que ya no quiere seguir contando con Cristian Cuevas ahora, si bien es popular pedir la salida inmediata de Cristian Cuevas de Alianza Lima esto no sería tan fácil ya que si Cuevas no desea rescindir el contrato se ve complicado que así lo hagan sin pagarle una indemnización por recesión unilateral otro detalle es que como el futbolista ya jugó para Alianza en el torneo clausura no puede fichar por otro equipo peruano hasta el próximo año por lo que tendría que volver a Arabia Saudita con el Alfa T donde tampoco lo quiere o en su efecto conseguir algún otro equipo extranjero donde estafar digo jugar veremos entonces como acaba esta triste pero predecible novela de nuestro balompié no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau Chau Chau